Gracias. 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 Muy bien. Vamos a empezar aquí con el video. bueno la clase de hoy verdad más que nada es para para mencionar lo del término del cuatrimestre ok el término del cuatrimestre bueno ya lo ya lo tenemos ya ustedes el día de hoy acaban las lo que es el módulo el cuatrimestre y todas las clases que se empezaron a partir del de la primera semana de diciembre ok con esto vamos a concluir lo que son el cuatrimestre estas son tutorías ok lo que pasa es que son tutorías por el hecho de que como son un grupo pequeño bueno entonces no tienen una una clase fija yo siempre les he dicho que las tutorías a diferencia de las clases normales escolarizadas o ejecutivas lo único que cambia pues es el horario ok si bien nosotros tenemos un horario lo que es un poco flexible ok ponernos de acuerdo para que estemos la mayoría ok en uno escolarizado o en ejecutivo ya serían de tal hora a tal hora para para estar en clases ok otra de las diferencias es que bueno yo les di las siete clases ok las siete clases a diferencia de de las otras clases bueno una clase la da cada profesor ok pero pues al igual al final de cuentas verdad básicamente la misma información los mismos temarios solamente la la forma de dar la clase bueno yo la doy a mi forma algunos docentes tendrán otra forma similar parecido diferente a la mía ok eh no sé verdad hoy hoy acabamos el último módulo lo que es el cuatri no sé cuándo vayan a a regresar a clases aquí porque dan una semana o dos semanas o dos semanas a veces con eso que se va a atravesar lo que es eh semana santa no sé cómo lo vayan a manejar la escuela pero tendrían por ejemplo esta semana que viene de descanso ok no son vacaciones y es un descanso para aquellas personas que eh que tuvieron materias reprobadas ok aquellas personas que tuvieron materias reprobadas bueno van a tener que hacer un examen ok es un periodo de regularización siempre al final de cada cada cuatri hay un periodo de regularización vuelvo a repetir para aquellas personas que están reprobadas ok para las personas que no no están en esta situación bueno pues básicamente es un día libre ok o una semana libre pero no se considera que son vacaciones ok en su caso verdad lo que es bueno Anel Gemilet Stephanie verdad con Pablo bueno la mayoría en realidad la mayoría de ustedes no tienen calificación reprobatoria tienen ahí una calificación aprobatoria no les puedo decir cuál es su calificación final porque no me corresponde a mí por políticas de la de la universidad se me pide que yo no dé las clases que ustedes las tienen que pedir con en su campus cada uno el de campus diferente entonces bueno ya sería en el caso de por ejemplo Stephanie por suspensa Tula Marina de Yamilet creo que era de Tampico no me acuerdo muy bien Altamira no me acuerdo con exactitud ok pero ustedes la tienen que pedir en sus campos ok yo voy a pasar las calificaciones a rectoría rectoría las tiene que dividir en sus campos ok las calificaciones para Matamoros las calificaciones para Nuevo Laredo las calificaciones para Reynosa y así sucesivamente ok y ya su campus les tiene que dar las calificaciones correspondientes ok de yo les digo que en este caso las calificaciones la no las pidan esta semana las pidan hasta la semana que sigue porque pues como empiezan van a van a empezar a repartir lo que son las calificaciones de los otros grupos entonces se puede tardar esto un poquito pero para algo con mayor seguridad bueno la siguiente semana ok ya para que se entreguen calificaciones yo con ustedes ya tengo sus calificaciones vuelvo a repetir son calificaciones aprobatorias no les puedo decir la calificación eso ya le corresponde a sus campos entonces pero esta semana que viene todos los maestros que tienen clases normales pues van a empezar a entregar calificaciones y hasta que no las tengan todas juntas pues es cuando se empiezan a repartir para que el alumno pueda tener la calificación a su alcance ¿alguna duda hasta el momento? no ninguna muy bien no profe ok les menciono no sé si les vuelvo a dar yo las las tutorías ok se acaba el cuatro y las clases presenciales hasta el momento no se miran algo fijo o estable aquí en Tamaulipas ok yo a mi suposición a lo que es mi y a lo que viene siendo mi perspectiva ok y por eso digo yo ok no digo que sea oficial no es oficial no es nada pero yo le calculo que serían hasta en agosto ok entonces se continuarían las clases en línea ok todo este cuatro y que viene para agosto verdad pues ya ya se se ver se mirará si se regresa a clases presenciales o se sigue en línea dependiendo de de influyen muchos factores los que son las vacunas como está el semáforo verdad porque al final de cuentas ustedes son los que necesitan estar protegidos ok tanto ustedes como el mismo personal de la escuela necesitamos estar protegidos y de esta forma pues yo en mis cálculos diría que en agosto a lo mejor se puede recorrer un poquito más o a lo mejor pudiera ser antes verdad todo depende de la situación en que se vaya presentando y vuelvo a repetir no sé si les vuelva a dar tutorías verdad porque yo soy el encargado de tutorías en lo que es el área del ETIC ok ahorita llevo el ETIC con ustedes con sexto semestre con noveno semestre bueno tetra perdón con noveno tetra entonces quedaríamos expensas de la decisión que se tome para este nuevo cuatro ok entonces algo que quieran comentar sobre la clase sobre la las clases como las vieron como las sintieron bien mal si faltó algo sienten que faltó si sienten que sobró estuvieron pesadas ligeras las clases algo que me puedan compartir todo con la finalidad de mejora verdad no profe pues yo por mi parte la verdad si se me hicieron muy cómodas ya que yo pues trabajo y este y estando así por ejemplo fin de semana la verdad si me me acomodo muy bien igual no se me hizo tan pesado me gustó eso de que pudiéramos exponer y aparte hacer trabajos siento que si si aprendí bastante muy bien muchas gracias Anel alguien más pues a mí también me gustó me gustó mucho o sea está cómodo el horario yo pues soy mamá entonces pues trato como que de dividirme en mil partes y entonces sí me gustó mucho el horario y también me gustó el hecho de que usted grabe las clases porque como dos o tres ocasiones tuve que faltar y ya yo sabía que usted había grabado la clase y ya me ponía al corriente mirando mirando la clase para así en la siguiente pues no andar tan perdida y pues sí me agrado muchas gracias Stephanie sí la finalidad también es grabar las clases verdad incluso yo tengo lo que es el para este tipo de situaciones si bien el Zoom verdad me sirve para dar clases y guardar pero incluso yo contraté verdad por mi parte por mi medio ok contraté la versión premium para ahora si no estar cortando y dar la clase corrido y que pudiera grabar bien verdad con la finalidad de tampoco estar subiendo partes de videos partes de videos porque incluso es más tedioso para ustedes que son alumnos el el estar cambiando de video constantemente pero este me me atrevía a a pagar a estar pagando mensualidades con la finalidad de que ustedes se vean beneficiados verdad con con las clases ok eh esa es otra de las cosas Yamilet algo que quieras comentar no profe pues también me gustaron igual como la antepasada clase que no pude estar en toda la clase completa pues tuve que ver la grabación muy bien bueno entonces eh no sé ya entregaron todos sus trabajos Yamilet y Anel creo que ya los habían entregado Esther y Stephanie eh a mí me falta uno estoy por terminarlo y y lo envío pues al terminarlo pero no pasa de hoy pero me falta solo uno creo que es el de las tics algo así muy bien Esther eh creo creo que ya bueno ya se las mandé profe todas por por correo ok muy bien no las estas últimas no las he no las he visto verdad ya nada más me faltarían básicamente ustedes y creo que otro compañero de ustedes en el grupo inclusive tengo ahí unos reprobados bueno no reprobados verdad porque todavía tienen están a tiempo pero a ver de una vez déjeme déjeme fijo que tengo ahí unos compañeros tienen ustedes unos compañeros que no se no se presentaron ok no 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 tuve ahí comunicación por parte de ellos si traté de comunicarme pero no les mandé correos pero no no me no me contestaron bueno ya esos estos alumnos pues obviamente si van a tener una calificación reprobatoria ok y por ejemplo aquí que tengo deberían de ser 12 ¿verdad? aquí hay algunos alumnos que no no tuve no tuve contacto con ellos de 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 Juan Pablo también Yamilet Stephanie de estos alumnos si tuve contacto con ellos pero pues bueno hay otros alumnos que no que no tuve ningún oiga profe y si tuvo comunicación con el muchacho que entraba al principio y luego ya no y luego como que dejó de entrar el este no recuerdo su nombre se me olvidó que aquí lo aquí lo debería tener que trabajaba creo que ya ya no supe nada de ya no ya no supe nada de de él básicamente tengo de José Ignacio ¿verdad? que estás aquí ¿verdad José? sí yo soy el que dice Esther de José Ignacio de de Stephanie Yamilet ¿verdad? Anel pero de los demás de las demás personas ya no tuve comunicación con ellos entonces pues yo traté de comunicarme pero no Juan Pablo se llamaba pero no no volví a saber de él bien sabe pero bueno el lucero también tuve ahí unos mensajes pero ya no ya no supe ahora sí que bueno ok no sé si queda algún pendiente con ustedes como como quiera ahorita voy a mandar un un mensaje en clalroom para ver si si se si se comunica ok algo más que quieran comentar no no nada más profe bueno entonces sería todo verdad básicamente este es un video verdad de una clase de despedida les vuelvo a repetir no sé si les vaya a volver a dar lo que es este la la clase las tutorías verdad no sé si se las vuelvo a dar si se las vuelvo a dar bueno nos estaremos viendo el siguiente cuatro y si en dado caso no bueno pues fue un gusto haber estado con ustedes espero les haya gustado la clase que no esté tan tediosa tan difícil porque luego a veces pues ahorita con con esto de de las videollamadas pues algunos tienen problemas se les hace difícil verdad espero que no haya sido el caso y cualquier duda que tengan con toda confianza pueden mandarme un mensaje igual si ya no estamos en si ya no les estoy dando clase y quieren que hay una asesoría o algo con con todo gusto verdad tienen mi número de teléfono y cualquier detalle bueno pues este estamos en contacto muchas gracias profe bueno tengan excelente fin de semana cuídense mucho y hasta luego gracias profe igualmente que tengo un buen fin de semana igualmente stefani cuídate mucho igual profe bye 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 amile igualmente profe nos vemos nos vemos profe mande este ya sería todo o o que sería ya no ya básicamente es todo ya me entregaste tú todos los trabajos no 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 los he revisado aún te soy sincero porque pues apenas lo acabo de ver entonces ya nada más este voy a revisarlos pero básicamente pues sería todo ok entonces la clase ya se da por finalizada profe así es ok bueno profe y la próxima semana ya podemos pedir calificaciones verdad de esta que viene a la próxima ok ok de esta que viene a la próxima porque como ahorita todos van a nosotros tenemos hasta el viernes para entregar calificaciones yo las voy a entregar ya a partir de lunes o sea pero van a hacer la recolecta van a empezar a mandarlos a los campus verdad para enviar todas las calificaciones porque no nada más soy yo de 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 grupo verdad también hay que de petróleo de de aduanas verdad otros letics en fin verdad pero pues van a empezar a recolectar calificaciones por eso les digo que las calificaciones las pregunten no en esta sino en la que sigue ok perfecto para que no no den una llamada o den una vuelta de ok ok gracias profe de nada para servirles cuídense mucho y estamos en contacto gracias profe igualmente conmigo conmigo conmigo